Más niños y jóvenes aspiran a dominar las olas en un deporte que viene ganando más adeptos como es el surf. Gracias a iniciativas de jóvenes deportistas también que contagian su pasión a los más pequeños. ¡Uno, dos, tres! ¡Arriba Perú! Luis Eduardo es un amante de las olas. Desde pequeño estableció una profunda conexión con el mar y ahora dedica sus días a profesionalizar su pasión por el surf. Me ha ayudado a disciplinarme, me ha ayudado a ser mejor persona cada día porque me ha enseñado a esforzarme para cumplir todas mis metas que yo quiero. Asegura que la clave está en la constancia y el reflejo de ello es que hoy, a sus 22 años, muestra con orgullo uno de los tantos reconocimientos que luchó por conseguir. Su fascinación por este deporte le hizo querer replicar su experiencia. Pero como él afirma, el surf también es una combinación de valores. Y toda esta suma es lo que quiere sembrar en los pequeños talentos. Entonces, sin pensarlo mucho, hace año y medio abrió su escuela para surfistas. Yo al comienzo tenía miedo, pero después me quitaron el miedo y ahora corro bien. Estoy ahorita pensando en competir bastante el fin de semana a todo campeonato y quiero tratar de comenzar a ganar campeonatos. Como Luis Eduardo, son más quienes asumen el reto de masificar este deporte. Otro de ellos es, por ejemplo, Diego. Él creció en el asentamiento humano Alto Perú, en Chorrillos. Y siempre pensó en el surf como una herramienta que puede impactar positivamente en nuestras vidas. Es una herramienta extraordinaria para superar nuestros problemas, para disipar un poco la mente, para estar en un estado de salud óptimo. El mar es una maravilla, te cura. El mar cura, como dicen, es terapéutico. Es así que hace 10 años nace la Fundación Alto Perú, donde Diego viene promoviendo la práctica del surf para prevenir conductas de riesgo en los jóvenes. Alto Perú es un espacio que brinda una alternativa para practicar surf de forma gratuita. Con autofinanciamiento y el apoyo de otras instituciones, sus objetivos están dando buenos resultados. A fin de cuentas, lo único que necesitas es una tabla, un wetsuit y ya estás listo para correr olas. Entonces, el escenario principal es el mar. No tienes que alquilar canchita, no tienes que ir a un estadio, no tienes que ir a un coliseo. Nada, simplemente es ir al mar y dependes de ti. Más que un deporte, el surf se viene imponiendo como un estilo de vida. Si bien adquirir los implementos puede resultar costoso, experiencias como estas nos demuestran también que la motivación es uno de los principales motores. Gracias a iniciativas como la de Luis Eduardo o Diego, es que el surf está ganando cada vez más seguidores.